Para la gente que nos siga apoyando en las redes sociales, muchas gracias Nos llevamos solo corazones para ustedes, eso es Y con el marzo navegargo, todo cielo, tierra y mar Hoy te he encontrado, pero yo nunca imaginé Dije muy tonta, no sabés, que te llamabas Mano la pena, esa mano vamos a subir Porque siempre te he querido, era, y no lo has querido así, solo para ti Y ahora voy en la casa, señor, por hacer calma el corazón Que siempre amaron Amor, su corazón fue mi error, ahora abriremos todos los dos Y ser un solo corazón Un solo corazón, un solo eres amor Y vamos a entregarlo día y noche de pasión Y así de comenzar, todo el peregrinar Lleno de tristeza y amargura y llorar Un solo corazón, que sabe de dolor Estar enamorado, una que ella se marchó Y mantiene la llama, que no se enciende el alma Amándome por siempre, haciendo solo Corazón Corazón Y el grito de las consentidas ya no se escucha Para mi compa Roberto, saludazo, mi amor Estuve conectando navegar por todo cielo, tierra y mar Hoy te he encontrado Pero yo no te imaginé Pero yo no te imaginé Y no te intento no saber Que te amabas Pero yo la pena es amargo sobre él Porque siempre te querido, era Y tú lo has querido así, solo para ti Y ahora voy en la casa, señor, por hacer calma el corazón Que siempre amaron Amor, su corazón fue mi error, ahora abriremos todos los dos Y ser un solo corazón Un solo corazón, nos pone en ese amor Y vamos a entregarlo, día y noche de pasión Y así no comenzar, poder freguinar Lleno de tristeza, llamadora y llorar Un solo corazón, que sabe de dolor Estar enamorado, una que ella se marchó Y mantiene la llama, que no se enciende el alma Amándome por siempre, haciendo solo Corazón Para nuestros heridas, el club de Panza, un abrazo, muchacha Para vivir Un solo corazón Andrés, pues sobre él Muchas gracias, muchas gracias Ahí estamos, se nos da cuenta con toda esta gente hermosa de San Miguel Chicalco Todos los amigos de los pueblos circunvecinos A los amigos martincillos, gracias por se nos da cuenta De nuevo la invitación Otro vallito más festejando con ellos Y de mantenerles la agro, por supuesto Para randeando con la banda Las locochonas de la banda Eso es todo David Motita, también saludotes especiales Mango Manila para los arenas El compa Chávez, ahorita lo complacemos ¿Dónde están las consentidas en esta noche? ¡Qué bonito! Muchas gracias Muchas gracias por ese apoyo que nos han brindado incondicionalmente a las consentidas Muchísimas gracias No puede faltar nunca de los nungas En una noche y en un evento, por supuesto Porque si no está la mera mera Y no están las consentidas Esta noche no es fiesta Vámonos con la música Mi compa Mario González Vámonos con gusto Para toda la gente que nos ha acompañado El maestro Juan Gabriel Muchacho Máquele bonito Sigan con la música Vámonos con eso